Bienvenidos amigos de El Salvador Fan Club a un nuevo video en nuestro canal. Hoy vamos a platicar de cómo un medio hondureño está prácticamente y sistemáticamente atacando al árbitro salvadoreño Iván Barton. Yo puedo entender la frustración que tiene la prensa catracha por lo que pasó en el estadio azteca con el árbitro salvadoreño al frente del partido. Estoy consciente de que quizá hubo un exceso de tiempo. Algunos han hecho la cuenta exacta de si tuvieron que ser nueve minutos, diez minutos, once minutos cuando cayó el gol. La repetición de los penales por parte de México debido a que el arquero hondureño se supone que no estaba sobre la línea. Podemos debatir al respecto, pero lo que está haciendo el medio de deportes TBC de Honduras ya me parece realmente un exceso en dos partes. Primero, y sin citar ningún tipo de fuente, mencionan que puede haber un castigo por parte de CONCACAF para con Iván Barton. Y voy a leer exactamente la pieza periodística, si es que le podemos llamar así porque no tiene fuente de lo que dice este medio catracho. Leo exactamente. Deportes TBC conoció que el comité disciplinario de la CONCACAF prepara una dura sanción para el árbitro salvadoreño de cara a los próximos partidos en los que involucra la selección de Honduras o a clubes de la liga nacional. Es decir, Barton estaría inhabilitado por parte de CONCACAF para dirigir partidos donde esté el Motagua, el Olimpia, el Maratón, el Real España, etc. Continúo. Barton no podría dirigir ningún duelo que involucre al seleccionado nacional a Honduras en cualquier competición de la CONCACAF. Asimismo, el salvadoreño no será elegible para partidos en competiciones de clubes que involucre a equipos hondureños. Y el último párrafo de esta nota dice, CONCACAF busca evitar, ojo, insisto, sin fuente, busca evitar que Iván Barton tenga que viajar al territorio hondureño tras lo sucedido a su salida de México luego de la polémica que armó por la clasificación de los locales en el estadio azteca. Esa es la primera parte que a mí me parece, insisto, un exceso. A menos que lo tengan confirmado de una fuente fidedigna de CONCACAF, me parece que trasladar este tipo de información a las audiencias es demasiado irresponsable. Voy ahora con la segunda parte. Esto sí es realmente peligroso porque el medio deportes TBC de Honduras lo que ha hecho es exponer lo que gana Iván Barton como profesional del arbitraje, es decir, sus ganancias económicas. Perdónenme, pero me sorprende que hagan esto en el sentido de que también exponen la seguridad personal de la familia y del entorno de Iván Barton. Esto es El Salvador, esto es Honduras, dos países donde lamentablemente el tema de la violencia, el tema de las extorsiones, el tema de los grupos criminales, son una realidad y no puede ser que un medio en el afán de atacar a un árbitro lo exponga de esta forma. Este medio ha publicado cuánto le pagaron de la Liga de Arabia Saudita a Iván Barton por dirigir el partido entre el Al-Riyad y el Al-Ytihad. Y después de eso, saca la cuenta de los partidos dirigidos en el Mundial de Qatar 2022 y cuánto le generó al salvadoreño Iván Barton en sus ganancias personales. Me parece que es un exceso, me parece que hay mala leche, me parece que si Barton se equivocó poco, mucho, demasiado o no, un medio no puede lanzarle más gasolina al fuego de esta manera. Me parece peligroso, me parece irresponsable y me parece que Deportes TBC debería tomar otro tipo de decisiones y no exponer a un personaje del fútbol a un árbitro que, por cierto, duela a quien le duela, fue de los mejores en el Mundial de Qatar 2022. Atacado por árbitros profesionales y defendido también por otros referís de calidad ahora. Es decir, lo que ha pasado con Barton en el Azteca ha tenido voces a favor y en contra. Algunos lo ven como villano, otro como un árbitro que dirigió con calidad, manteniendo lo que aplica la regla, compensando con el tiempo adecuado, etc. Podemos estar o no de acuerdo, podemos debatir, pero como medio de comunicación responsable no se vale exponer de esta manera a una persona. Esa es mi opinión. ¿Qué dicen ustedes? Esperamos como siempre sus comentarios, apóyennos con un like y seguimos adelante con El Salvador Fan Club. Soy Carlos Vides. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!